La audiencia transcurría como de costumbre, cuando de pronto todo se salió de control, luego que el juez diera su veredicto. Los familiares de las 21 personas detenidas, entre ellas dos policías, que estuvieron presentes en la sala de procesos de Cañete, iniciaron tremendo alboroto, tras escuchar el fallo de 18 meses de prisión preventiva, que recibió cada uno de los detenidos acusados, e integrar una banda de extorsionadores. Los parientes que estaban fuera de la audiencia ingresaron violentamente, resatando una protesta a un mayor. Al ver que la situación estaba incontrolable, el juez y los fiscales tuvieron que huir, literalmente, por la puerta trasera, para salvaguardar su integridad. Durante la trifulca, varias mujeres y varones sufrieron desmayos, pues no soportaron esta decisión, mientras continúan las investigaciones por extorsión, asociación ilícita para delinquir, y delito contra la seguridad pública. Según las autoridades, se trataría de dos organizaciones criminales, denominadas Los Destructores y Los Malditos de Asia. Los procesados fueron llevados bajo estrictas medidas de seguridad al penal cantera de Cañete. En tanto, en los exteriores de la Corte Suprema de Justicia de Cañete, los familiares protestaron enérgicamente durante horas, exigiendo justicia y que sus seres queridos sean puestos en libertad.